bastante terrible y bueno estos muchachos se hicieron esta este tema de las torres gemelas y les ha funcionado bastante bien o sea la gente siempre lo está pidiendo quien quiera que están y aquí porque no lo conocíamos no yo no tenía todo el material de ellos por eso no este no lo habíamos puesto por ahí pero bueno este quiero también mandarle saludos a radames también salud a todos del programa me imagino que es pastor radame saludo de siervo del señor de parte de su hermano y amigo se refiero una gran familia hermosa una iglesia preciosa ya empezó entonces quiero mandar también hermano rada mejor que yo pensé que estaba profetizando ya lo profetizó ya eso es pastor va a ser pastor dios bendiga al hermano radame dios bendiga quiero mandarle saludos también al hermano joaquín herrera de ya de de la iglesia de roca del refugio a todos los hermanos que que se congregan en esa iglesia el pastor este y también quiero anunciarles algo aquí de atención teleconferencias gratis nuestro ministerio le trae conferencias por teléfono gratis los hermanos del ministerio de librería veré anuncian conferencias por teléfono dice también llamado teleconferencia se llevarán a cabo los siguientes fechas el lunes 26 de marzo del 20 a las 9 de la noche en la iglesia yo creo que es en la iglesia de refugio él no se ha comunicado conmigo para darle toda la información para participar llame al 712-432-0900 y luego pulse el código 902-242 cuando escuche una voz alguien lo atenderá para que usted si quiere alguna conferencia por teléfono mire este llame al hermano edwin soler también para que le dé más información el 617 21 5397 también ellos tienen librería por internet es www.libreriaveria.com si usted necesita algún material bíblico bueno este búsquelo en la red y ahí lo va a encontrar y cualquier cosa usted llame al hermano edwin soler 6 10 7 21 5 3 9 27 para que esté al pendiente de todo esto y le quiero dar las gracias a todos los que han llamado para mandar saludos y felicitar el programa y quiero leer algo por aquí mira que ahorita que hablo es una persona y eso me dice de tanto perder aprendí a ganar de tanto llorar se me dibujó una sonrisa conozco tanto el piso que sólo miro al cielo toque tantas veces fondo cada vez que bajo ya sé que mañana subiré me asombra tanto es ser el ser humano que aprendí a ser yo mismo lo tuve que sentir la soledad para aprenderme acompañarme intenté ayudar a los demás tantas veces que aprendí a esperar que me pidan ayuda hago sólo lo que debo de lo mejor de la mejor forma que puedo y los demás que hagan lo que quieran vi tantas veces correr liebres y aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido gracias dios por un día de vida mi alma te alaba amén muy lindo no verdad yo creo que muchas veces a veces las en las situaciones que llevamos nosotros de nuestras vidas hay situaciones que a veces dices tú siempre estoy abajo siempre estoy caído pero a veces el nuestro autoestima cae tanto que nos hace pensar de esa manera sabiendo que nosotros tenemos al rey de reyes señoras señores que se siempre nos va a levantar y siempre nos va a dar la mano o sea yo creo que no tenemos que a veces que decir que estoy caído no vamos a levantarnos vamos a echar para adelante y que no se pierde nada muchas veces como decía la hermana hace un momento atrás los amigos a veces cuando estás en el mundo te buscan por x o por cosas que les conviene pero cuando tú vienes al evangelio muchas de las veces se aparten había un hombre que decía que cuando él estaba en el mundo el compadre lo llamaba y le decía compadre vamos al baile vamos a bailar vamos a la fiesta y eso era siempre cada sábado entonces un día le llaman compadre dice con padre vamos a ir a la fiesta y le dice no lo siento pero yo no te puedo acompañar y ahora a la fiesta que voy a son las a las fiestas pero con jesucristo porque ya me convertí soy una otra persona soy un hombre nuevo desde entonces el compadre nunca lo llamo claro dice pero bueno eso a mí no me importa dice porque el compadre no me llama para las fiestas pero hay alguien que me está haciendo el llamado para el reino de los cielos y eso es lo más importante wow tremenda palabra eso es una realidad ese es el cambio que hace dios en nuestras vidas que las cosas que hacíamos antes ya no las hacemos más y verdaderamente pues eso es lo lindo ese es el cambio que dios hace así que amigos que nos escuchan le invitamos que se comuniquen sigan comunicándose al 610-351-1748 610-358-1748 ah ok 3 5 8 17 41 alaba jose te está tapando ahí por eso es lo que lo sabes pero bueno gracias a todos los que llamaron y gracias a mary por este espacio rincón mexicano y los teléfonos recuerde de las ailes del norte es 804-929-5738 y un servidor 669-1057 saludos para todos los que llamaron saludos para el pastor luis rivera vamos a ir con un tema y para cerrar el programa de el rincón mexicano amén se vea chévere